...gay, se manifestó, prácticamente festejó lo que ocurrió ayer en el Congreso del Estado, en donde los diputados locales dan la declaratoria de validez de estas reformas constitucionales, reformas al artículo 120 constitucional, que permiten los matrimonios igualitarios, así como también la declaratoria de las reformas al Código Civil y al Código Familiar, en donde se regula la figura del matrimonio igualitario. Vamos a escuchar directamente a Salas Catalán, uno de los líderes de esta comunidad lésbico-gay, que el día de hoy fijó su postura frente a lo ocurrido ya con la declaración de validez. ...para ratificar el matrimonio igualitario en el Estado de Morelos. También es importante mencionarles que estamos solamente a la espera de que el gobernador, el Poder Ejecutivo, publique ya esta reforma al artículo 120 constitucional. Y al siguiente día de la publicación en el periódico oficial, por supuesto que buscaremos que hagamos tres bodas comunitarias, tres bodas en diferentes puntos del Estado, en Cujutla, en Cuautla y en Cuernavaca. Hace un momento nos mencionaban que por qué un municipio que había votado en contra, otro que se había abstenido de votar y uno que había votado a favor. La verdad es que ahora les toca a los ayuntamientos, a los 33 municipios del Estado, aplicar la Constitución. Y hoy la reforma va a permitir el matrimonio igualitario en los 33 municipios. Y queremos estar en tres municipios ahorita para hacer bodas colectivas y por supuesto buscar que estos tres municipios nos hagan, por supuesto, un descuento del 100% del costo del matrimonio para que alrededor de 25 parejas estén casando al siguiente día de la aprobación, o más bien de la publicación, en el diario Tierra y Libertad del Estado de Morelos. Y también mencionar que es importante agradecer a los diputados porque el día de ayer aguantaron y aguantaron bien. Y también agradecer al Congreso del Estado y al presidente del Congreso, puesto que tres compañeros de nosotros estaban al interior del Congreso. Pues ahí tienen ustedes lo que advierte Catalán Salas sobre este tema, sobre lo que ocurrió ayer en el Congreso del Estado, en esta sesión madrugadora, donde los diputados en una sede alterna pues aprueban pues las reformas constitucionales, le dan la declaratoria de validez. También en esta conferencia de prensa habló Patricia Bedoya y esto fue lo que comentó. Y les repito, yo creo que hoy el camino jurídico, y ellos lo saben perfectamente bien, por eso ayer su enojo era no poder resolverlo mediante un acuerdo político. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente bien que en el camino jurídico ya lo tienen perdido. El criterio de la Corte ya está más que visto. Así es de que cualquier acción que emprendan y hasta donde lleguemos, ellos saben perfectamente bien que el camino jurídico lo tienen perdido. ¿Validan ustedes el procedimiento? ¿Por qué dicen que fue regular, que fue a los jurídicos, que se manipularon las actas de los cabildos? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. En los ayuntamientos en los que pudimos estar los compañeros y las compañeras de diversidad sexual solicitando como ellos el voto a favor para nuestra causa, lo que nosotros vimos fue un procedimiento sí muy sucio y sí muy turbio. Y tenemos fotografías y tenemos videos de sacerdotes, de ministros de las diferentes religiones, de militantes del Partido Acción Nacional, de los diputados federales del Partido Acción Nacional, de los diputados locales del Partido Acción Nacional, yendo a veces amenazando, a veces cohechando, a veces ofreciendo, que si te bajo más recursos federales, que si te quito recursos federales, que si nos vemos en el 2018 porque nosotros movemos el voto, que si no se... Eso fue el trabajo y el procedimiento sucio. Si hubo un procedimiento sucio, turbio y fuera de la legalidad, fue de parte de ellos, compañeros, absolutamente de parte de ellos. Entonces, si lo que quieren es que esto lo llevemos a los tribunales con los consecuentes resultados jurídicos y de penalidad que van a tener ellos como servidores públicos, pues adelante. Nosotros nos vamos a donde ellos quieran. Si lo vamos a pelear en tribunales, lo vamos a pelear en tribunales. Pero entonces también nosotros estamos en nuestro derecho de solicitar que la ley imponga las sanciones que le corresponden a estos diputados por haber estado haciendo lo que hicieron, cuando no los faculta la ley para... Pues ahí tiene usted lo que advirtió Patricia Bedoya, una de las líderes también de la comunidad lésbico-gay en el estado de Morelos. Vamos con más información.